Ante el inconsciente, aplicando lo simbólico a tu día a día. El lenguaje de los símbolos es el puente que une consciente e inconsciente, y para llegar a conocerte necesitas descifrar su mensaje. Una conversación sobre sueños y símbolos entre Marley Cueners y Laureano Pérez. Hola, soy Marley Cueners, psicóloga clínica transpersonal. Hola, soy Laureano Pérez, ingeniero y estudioso de la psicología profunda de Jung. Bienvenido a Ante el inconsciente. Hola, Laure. Hola, Marley. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! Vaya un día tan señalado para este podcast, ¿eh? Sí, la noche buena. Evidentemente, es obvio de lo que vamos a hablar. Evidentemente. ¿Quieres empezar tú? Sí, sí. ¿Qué es la Navidad, Laure? Bueno, la Navidad es una celebración antiquísima que lo que nos pone es frente a un ciclo que acaba y un ciclo que empieza, porque no es casual que coincida sensiblemente con el sorticio de invierno, el día más corto del año en el hemisferio norte, que es de donde procede la tradición de la Navidad. Claro, el comienzo de algo nuevo, en realidad, porque es un nacimiento, y un nacimiento es que es algo nuevo. Algo que empieza. Ahora todo es nuevo. Sí, sí. Y más en esta Navidad tan rara, que hasta esta propia Navidad va a ser nueva. Porque hace mucho que no vivíamos una Navidad así, donde no sabemos si vamos a poder estar con la familia, si no, si... Es como raro todo, ¿no? Sí. Estamos viviendo esa época de absoluta asombro, porque nada se puede planificar con seguridad, y esa Navidad, pues, sale como sale. Hay que dejarse llevar por lo nuevo. Así es. Pero vamos, que no olvidemos que es un nacimiento, y un nacimiento siempre es una oportunidad nueva, completamente nueva. Sí, para hacer cosas nuevas. Así que nosotros hoy queríamos hablaros de los símbolos de Navidad. O sea, hoy vamos a hacer las cosas un poco al revés. Vamos a hablar de los símbolos puros, y el sueño lo vamos a tratar de otra manera. Vamos a hacer justo lo contrario hoy, para empezar una cosa nueva. ¿Empezamos con qué? ¿Con los reyes magos? Bueno, empezamos con el árbol. Bueno, podemos empezar con el árbol, porque el árbol siempre es un símbolo fuertísimo, porque es la conexión con el suelo, con la materia, y la búsqueda de lo sutil. El árbol busca, va hacia el cielo. Hay tantos cuentos, además, con árboles que te llevan al cielo, ¿no? Sí, y cuántas historias con árboles importantes. Incluso ya hemos comentado alguna vez, ejemplos contemporáneos y modernos, avatares, ese arbolazo que en algún momento se caía. Sí, sí, porque es un símbolo del hombre, en realidad. Nosotros estamos entre dos mundos, entre la materia que nos muestran nuestros sentidos, que en realidad no existe porque no acaban de encontrar la materia nunca, siempre hay algo más pequeño, y al mismo tiempo lo sutil, lo sagrado, lo sagrado, que estamos olvidando de lo sagrado. Y que tampoco se encuentra desde la ciencia, porque cada vez se encuentra un espacio más grande, un universo que nunca acaba en expansión, o sea, que no se encuentra ni lo pequeño ni lo grande, y entre medias estamos nosotros. Así es. Por eso el árbol es un símbolo tan interesante. Y claro, nosotros decoramos el árbol y ponemos luces, brillos. Entonces, es una exaltación al ser humano. Así veo yo el árbol de Navidad. Es un árbol, además, mágico, ¿no? Un árbol que está iluminado. Se supone que, hombre, nosotros lo hacemos con electricidad, pero originalmente creo que colocaban velas y entonces aparecían los árboles iluminados. Que no sé si habéis visto alguna vez un árbol con velas, pero es muy impactante. Yo lo he visto en algún país y no es como la iluminación, digamos, con luz eléctrica. Te impacta porque ves un árbol como casi que va a flotar porque titila. Sí, 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 es otra historia. Yo lo he vivido esto, debido a mi edad. Y es otra cosa realmente. Es muy bonito, muy bonito. Hay quien dice, incluso, que el árbol, que el que más se utiliza es el abeto. Y el abeto tiene una forma claramente triangular. Y eso nos lleva a un símbolo también recurrente que es el triángulo. Un hombre importantísimo. Que representa en la tradición cristiana, por ejemplo, la Santísima Trinidad. Y el número tres tan importante porque es uno y dos es la dualidad. Uno es la unión de todo, la unidad. Luego el dos es la división, que la división es la que proporciona la materia. Y el tres es lo nuevo. Sí, el dinamismo. Es el resultado de dos. Y el tres es siempre algo distinto al uno y el dos. Con lo cual, los tres reyes magos, y volvemos a ello, también tienen ese gran simbolismo, ¿no? Porque además son tres reyes de diferentes lugares. Sí, o sea, que son diversos. Ahí hay un concepto de diversidad que viene al nacimiento. Unido, la diversidad unida que viene a rendir culto al nacimiento del niño sagrado. Sí, sí, sí. Además, tenemos que hablar de cada uno de los reyes y cómo cada uno viene. Porque es una cosa interesantísima, ¿eh? Sí, porque uno viene en un caballo. El rey Gaspar, que es el señor más mayor, digamos, de raza blanca, con esa barba, así, estilo también Santa Claus, ¿no? Pero él viene en un caballo, o sea, que, digamos, que representa en ese momento, digamos, la parte más europea. Sí, el caballo, además, como animal, es un símbolo de libertad. Es un bicho que es suelto en el prado, galopa solo. O sea, es un bicho muy, muy, muy representativo. Hay santos que vienen sobre caballos blancos. Él viene sobre un caballo blanco. Entonces, está representando esa libertad que da el más anciano, el más sabio, que viene a traer oro. Sí, es el que trae oro, que trae lo real. Lo real, exactamente. Cuando decimos lo real, no es solo de realidad, sino de realeza. El oro es un símbolo de realeza. El oro para la alquimista era la materialización del espíritu y la espiritualización de la materia. Es decir, la obra suprema, conseguir una materia que es casi espiritual. También se le considera el metal del amor. O sea, que eso es lo que trae este rey. Y luego está... Luego está Gaspar, que viene en camello. Eso es. Y que ya, digamos, tiene incluso una tonalidad de piel algo más oscura. O sea, que de alguna manera representa la parte más oriental. Persia. Él viene de Persia. Él viene de Persia. Que Persia ha sido esa civilización impresionante que tuvo, vamos, una soberanía increíble durante un tiempo. Y este trae incienso. Ajá. Y, hombre, todos sabemos dónde se utiliza el incienso. En las catedrales, en los actos litúrgicos, de alguna manera en todo lo que tiene que ver con lo espiritual. Y, de hecho, pues, espiritual, que uno inspira y expira, está muy relacionado con el aire. Por eso tiene la misma raíz etimológica. Y el incienso lo que hace es dotar al aire de una característica, digamos, especial. Y, además, viene en un camello. Que el camello es el animal que puede atravesar largos desiertos. Siempre en la historia de la humanidad se ha dicho que hay que atravesar momentos de desierto, de falta de agua, de falta de alimento. Y el cabello es el animal que aguanta largos, estrechos, sin tener que beber agua. Por eso es para momentos áridos, en que realmente la espiritualidad, representada por el incienso, ayuda en estos momentos. Porque sabes que van a traerte un fruto al final. Y, finalmente... Finalmente tenemos a Baltasar. Que no sé si lo sabréis, pero Baltasar viene en elefante. Eso es. Y representa, en términos geográficos, el último punto de la diversidad que había entonces, que es África. O sea, Melchor es Europa, Gaspar es Asia y Baltasar es África. Y viene en un elefante. Que el elefante es el animal más fuerte que hay. Y que en muchos países se usa para trabajos agrícolas y para todo tipo de cosas. Y fíjate, en la India, el animal hasta hoy es un animal venerado e importantísimo. Que tiene su domador, su dueño, al que obedece. Y que además es la fuerza en su estado máximo. Y yo diría que, al representar África por la piel oscura y venir en una fuerza de la naturaleza, está representando eso. La naturaleza, la tierra, la materia. Y además, él trae la mirra. ¿Qué es la mirra? La mirra es algo que representa el sufrimiento, el esfuerzo. Es como la transformación de todo eso. Y además, la mirra se utilizaba en la antigüedad para embalsamar. Ah, eso no lo sabía. Sí. ¿Sí? Entonces, es para tratar con lo material, con ese ciclo material que acaba. Y entonces que hay que soltar el cuerpo e ir afectando sus fases. Pues mira, yendo un poquitín más allá, yo diría que el europeo sería el intelecto. Parece que lo venden... El asiático sería el espiritual. Y luego, el africano sería el cuerpo. El cuerpo. Es muy bonito. Y bueno, habrá quien nos diga ahora, bueno, pero es que esto es una visión. Oye, ya tenemos que saber que estamos hablando de un mito de hace dos mil años. Exacto. O sea, que ahora mismo nuestra diversidad es mucho más fácil. Podemos movernos en avión, no sé qué, pero antes claramente los límites estaban como estaban y hacer un viaje no era sencillo. Nada, para nada. Entonces, hay un punto muy importante aquí de los tres. Y es que son reyes y magos. O sea, son los magos de los magos. Eso es. Los magos al cuadrado. Sí, sí, sí. Eso es lo importante. La magia que viene a ofrecerse al niño sagrado. Sí, la magia y la realiza. O sea, todo se pone al servicio del niño sagrado que nace. Exacto. ¿Y el niño sagrado qué representa? Pues el niño es el renacimiento, el recomenzar un nuevo ciclo. Y además con la posibilidad de que llegues a tu versión máxima. Más pura. A tu versión más, digamos así, completa. Sí. Porque eso es de lo que se trata. La vida está dentro de esa cosa humana en que vivimos para que llegues al máximo de tu potencial. Porque cada uno tiene un diseño distinto. No tenemos el mismo diseño. Hemos hablado de las personalidades, como varían. Entonces, aquí el niño sagrado para mí representa la llegada, la posibilidad abierta siempre, siempre a la llegada a tu potencial máximo de tu diseño. Sí. Y además un potencial que es esencial, que es puro, como son los niños. No están contaminados ni desviados por la experiencia, por lo que ha tenido que vivir, por sus dificultades, sino que es la esencia pura con la que tú vienes. Y ese niño divino es el protagonista de miles de mitos modernos y antiguos. Hemos mencionado mil veces, lo sé, a Harry Potter. Pero es que Harry Potter es el niño divino de ese mundo mágico. Sí, el niño que le ha tocado esa misión. Claro. Tiene una misión. Y el niño sagrado tiene la misión de crecer dentro de su naturaleza verdadera sin desviarse. Porque mira la cantidad de intentonas de que se desvíe. Para empezar quiere matarle. O sea, que es lo que hace nuestra mente desviada, ¿no? Ir en contra de nuestra naturaleza verdadera, que es la que se viene a manifestar. Y además tiene para que se manifieste todos los atributos que traen los reyes magos. Eso es muy bonito. Sí. O sea, está todo a su favor. Está todo, todo a su favor. Porque él es, además, la luminosidad. Él es la crisálida de lo divino. Y todo se pone a su servicio. Porque además vienen los reyes magos y también van los pastores a adorarlos. O sea, van los iguales, los hombres. Y van los hombres más, digamos, poderosos. O sea, los que están en contacto con lo divino. Que es el rey mago. O el rey, de alguna manera, digamos, sacerdote. Claro. Y trayendo todos los símbolos. O sea, le han llenado de símbolos. Y además en un pesebre. En un pesebre. Fíjate, un pesebre que es la humildad total. Porque, claro, yo siempre considero que el grado de humildad de una persona tiene que ver con su evolución. Es una cosa mía. Pero, vamos, cuando veo una persona en que el ego está tan, tan, tan presente y tan obvio. Pienso que su grado de evolución no es tan alto. Aunque sepa muchísimo. Porque puede saber muchísimo. Pero la evolución, yo creo que tiene que ver con la humildad. Pero no la humildad de decir yo no soy nada. No, no. Yo soy, y soy mucho. Pero estoy dentro de un contexto tan grande que reconozco mi pequeñez. Aunque estoy contribuyendo a lo grande. Y la mi aportación a lo grande tiene sentido. No es una aportación inútil. Es una aportación necesaria y utilísima. Pero tengo la humildad de ver que hay algo mucho mayor que yo que me lleva. Y eso que me lleva tan mayor que yo está a mi favor. Y no en contra mí. Eso es muy importante lo que dice. Y en el símbolo del pesebre es muy, muy importante. Porque además fijaros que la Virgen María y San José van vagando. Porque nadie los quiere, digamos, acoger en ningún sitio. Y acaban en un pesebre, con animales, abandonados. O sea, como todo sucio. Que es lo que se dice en muchos trabajos, como se dice ahora, de desarrollo personal. Tienes que empezar en lo sucio tuyo. En lo que parece que es oscuro y negativo. Ahí es donde está el trabajo. Y es donde está el nacimiento y la posibilidad de obtener algo nuevo. Y eso está claramente relacionado con la humildad. Porque si tú no eres humilde y no haces hasta tener esa parte, que es la que hemos llamado sombra en otros capítulos anteriores. Si tú no haces hasta tener eso, no hacemos nada. Y además hay una cosa importante también. Y es que estás ahí en contacto con la naturaleza. El suelo, la tierra está ahí cerquita de ti. No estás alejada en cosas artificiales. Contacto directo con la tierra y con los animales. Que además son animales domesticados. O sea, no son animales salvajes. Son una parte animal que ya está tranquila. Que ya está acercada a una civilización, a un sentir, a un pensar. No es una parte salvaje. Sí, claro. Porque el buey, digamos que es el toro domesticado. Y el asno es el caballo domesticado. O sea, que es algo con una relativa serenidad. Y además hay una... En alguno de los evangelios apócrifos, si no estoy equivocado, no nace en un pesebre. Que esta es otra versión simbólica muy bonita. Nace en una caverna. Dentro de una montaña. Que qué es simbólicamente la montaña y la caverna. Es que es muy bonita. Es la tierra y la materia, pero elevada. Es elevada. Y la cueva es ese lugar íntimo donde se forma la vida realmente. Porque es dentro del vientre de la madre donde se forma la vida. Entonces, es ese periodo de gestación tan bonito que aparece dentro de una cueva. Dentro de la oscuridad. Dentro de algo que no nos es fácil ver. Que no vemos. O sea, un niño se forma y no lo vemos. Y aparece formado de repente. Hay cosas tan milagrosas de ver un niño que acaba de nacer, ¿no? Sí, así que cuando veáis un nacimiento, como se dice, un Belén o un nacimiento. Vedlo como todo eso que tenéis vosotros dentro. Con todo ese nivel de personajes que hay ahí. Porque hemos hablado del pesebre, pero mirad lo que hay alrededor. Cuando uno ve un nacimiento grande, ¿no? O sea, tú sabes que el nacimiento, lo de poner Belénes, fue un invento. Digamos, una ocurrencia de San Francisco de Asís. Que yo tuve la oportunidad, un tiempo que estuve estudiando italiano, de vivir en Asís un tiempo, un pueblo pequeñito, tiene 10 mil habitantes o así. Lo conozco, sí. Es precioso. Y yo descubrí que no lo sabía. Porque, digamos, tampoco me atraían mucho esos términos. Y descubrí una cosa fascinante. Y es que San Francisco de Asís es la figura más importante de la Iglesia después de Jesús. Y él fue el que tuvo esa ocurrencia de poner la, digamos, la visión de la Iglesia, de su cosmogonía, ponerla en materia, en forma de nacimiento, para que la gente que en ese momento no sabía leer pudiera entenderlo. Porque San Francisco decía, aparte de tener una relación preciosa con los animales, porque era muy sensible y decían que hablaba con los pájaros y tal. Sí, sí. Él quería ayudar a la gente, digamos, más pobre a que pudiera comprender todo eso y pudiera vivir mejor, ¿no? Dentro de, estamos hablando de la Edad Media, creo que vivió en el año 1100, 1200 o algo así. Sí, sí, sí. Yo cuando estuve ahí, porque hay el Asís de arriba y el Asís de abajo. Y entonces es muy gracioso porque hacen un desfile medieval precioso y compiten entre ellos a ver quién gana ese año. Como las escuelas de samba en Brasil, vamos a ver quién gana ese año. Y además, que Asís está en la, no en la capital, la capital es Perulla, pero está en la región, digamos, como en la provincia, en la región, que se llama La Umbria. Sí. En español es La Umbria, o sea, es la zona de sombra. Sí, sí, sí. Es que es muy bonito, tiene un simbolismo muy chulo así, la verdad. En fin, y queremos hablar también de otro símbolo muy típico, muy comercializado, la verdad, que es Papá Noel, ¿no? Sí. Como lo llamamos nosotros en España, pero se llama en muchos países Papá Navidad, ¿no? Porque Papá Noel es Navidad en francés, en Italia se llama, por ejemplo, Papo Natale, en inglés se llama Father Christmas, y es el padre de la Navidad, ¿no? Sí, y está basado en un obispo, Nicolás de Bari, creo que era, y que hoy día es Turquía, y que era un hombre muy generoso, que distribuyó todos sus bienes al pueblo, y sobre todo a los niños, tenía mucho interés en facilitar la cosa a los niños. Se cuenta una historia de un padre que estaba muy triste, porque sus hijas no se podían casar porque no tenían dote, y entonces él entró por la ventana y les dejó monedas de oro para que pudieran casarse las tres hijas del señor. Para que no se quedaran solteras, que antes era una pena, claro, porque si no ni heredaban ni nada. Antes se heredaba a través del, digamos, del hombre, ¿no? En el sistema patriarcal. Así que todos estos símbolos se van compendiando en nuestra Navidad de hoy, ¿no? Los regalos, que al final es ese regalo de Renacer, pues están debajo del árbol, también le traen regalos al niño divino, y bueno, pues papá Noel trae los regalos, al final todo se mezcla, y es una mezcla precisamente de tradiciones paganas y tradiciones religiosas, sabiendo que los paganos ya lo hemos dicho, los paganos es lo anterior, muchas veces al monoteísmo, ¿no? Al antiguo politeísmo y todo lo que se saliera, digamos, de los círculos religiosos clásicos en Europa, que eran el judaísmo y el cristianismo, ¿no? Entonces nosotros, como veis, entramos mucho en los símbolos porque las religiones lo han utilizado y las tradiciones espirituales porque son muy importantes, como ya hemos dicho, llevan mucha energía, y los símbolos de Navidad son muy importantes para recomenzar. Entonces, yo que personalmente sé que mucha gente de mi generación es muy reticente a todo lo religioso, yo digo que yo también he pasado por ahí, no es que sea ahora el tío más religioso del mundo, pero ver esos símbolos como algo importante para mí y que está dentro de mí, independientemente de que yo tenga una formación científica o no, es muy importante para vivir con ilusión la vida y para vivir procesos como este, un año que acaba, un año que empieza, ¿no? Sabiendo incluso componerlo con evidencias científicas, ¿no? Como que es solsticio, que acaba el año de manera analítica, acaba el año cinco días después o siete días después de la Navidad. Entonces es muy importante componer eso en una realidad de cambio como la que tenemos hoy tan importante en 2020. Eso está bien que lo tengáis en cuenta, digamos, todo el que no crea, sea de la generación que sea, pero sé que es muy típico en mi generación esquivar todo eso. Entonces, claro, es un momento además de unión de las familias. Yo digo, lo que he hecho de menos hoy día muchísimo es darle a todo lo que hacemos un lado sagrado, porque la vida es sagrada, la vida es sagrada. O sea, ya te digo, ese niño que nace de repente, formadito, entero, funcionando todos esos organismos, como un milagro. Y esa parte sagrada de la vida está olvidada, como si no existiera. Y sin embargo, está ahí todo el tiempo. Cuando aparece una muerte, por ejemplo, es cuando te das cuenta de la trascendencia y te das cuenta de la rara situación que tenemos, que de repente algo desaparece y que realmente es la función. Todo en esta vida desaparece, todo lo que tiene forma desaparece, ¿no? Entonces, esa liturgia de la vida, que no es una religión concreta, pero si no es la sacralidad de la vida que estamos olvidando. Que está en todo, está en la forma de pensar, en la forma de sentir, en el propio cuerpo, en cómo uno lo trata. Y yo creo que muchas veces, incluso en cosas que vemos actuales, hay una sacralidad. Por ejemplo, yo creo que mucho del veganismo, vegetarianismo y tal, está asociado para muchas personas, no para todas, a que creen que de alguna manera hay que tener un acercamiento sagrado a la comida y para ellos hay ciertas cosas que no quieren tomar o que las toman de una manera especial. O sea que hoy también está presente muchas cosas que consideramos, digamos, profanas. Desde luego. Mira, hoy no vamos a interpretar un sueño, sino que vamos a leer un mensaje de una persona que nos pareció interesante para este momento. ¿Te parece? Sí, sí, es un mensaje muy bonito porque pensamos que representa gran parte de lo que ha pasado en este año y a mucha parte de la sociedad, ¿no? De lo que estamos teniendo que vivir. Sí, entonces, dice, soy un hombre de 46 años de edad, tengo una pequeña oficina técnica y este año me interesé con un coach sobre el alto rendimiento, creyendo que era el camino hacia una mejor productividad en mi trabajo. Pero por el COVID-19 me he visto en la tesitura de reducir a la mitad a mis empleados. Y bueno, vamos poco a poco aguantando y con ganas. A medida que me he introducido en alto rendimiento, me he dado cuenta de que va más allá de la productividad y que al final acaba buscando la esencia. Él dice que ha luchado mucho por mantener y crecer su empresa y que ahora ha visto que no somos nada antes, algo tan pequeño como el COVID, ¿no? Que ni siquiera lo vemos, pero que ha hecho tambalear todo, ¿no? Y que esto le ha hecho reflexionar, analizar, disfrutar de su familia y de su hijo y que agradece eso, que siente mucho las muertes y lo que ha ocurrido, pero que por otro lado le ha vuelto reflexivo. Tan reflexivo que quiere encontrar su esencia y quiere saber si las cosas las está haciendo por su yo interior y si todo ese trabajo para dejar su oficina, digamos, montada y funcionando, ha servido para algo, ¿no? Porque se ha perdido muchas cosas en su vida. Entonces él nos pregunta cómo puede tratar de conectar con su inconsciente e interpretar las cosas que le trae y cómo llevar eso a la esencia, ¿no? Porque él dice que se da cuenta que tanto los coach como nosotros y otro tipo de personas que ha conocido acabamos llegando a la esencia y él que se encuentra perdido necesita algo para conectarse. Y bueno, nos agradece porque dice que contribuimos como otras personas a vivir con sentido. Entonces yo veo ahí algunas cosas sobre las que sí valdría la pena hablar. Una es vivir con sentido. Y para vivir con sentido a mi modo de ver hay que vivir teniendo en cuenta el lado sagrado de la vida en las cosas más pequeñas. Luego habla también del alto rendimiento. Y el alto rendimiento diría que sería la alta frecuencia porque nosotros vivimos en niveles de frecuencia, cada persona. Y podemos transformar esa frecuencia a través del cambio de nuestros pensamientos y nuestras emociones. Entonces un alto rendimiento es una alta frecuencia que obviamente influye en tu vida. Y finalmente esa búsqueda de la esencia que él dice. Yo creo que cuanto más pones la atención en el tema de la esencia ella sola va surgiendo y va brotando y se va mostrando a ti. Sí, así es. Es más el trabajo personal y el reflexionar y caminar de alguna manera por la vida ya te va a ir trayendo eso tuyo. Yo entiendo que vivimos en un momento donde se vende a veces muy rápido lo de vivir con propósito y tal. Y no es sencillo porque hay que distinguir entre la trascendencia y la transformación que tienen sus puntos hasta cierto punto opuestos. Pero que son complementarios uno tiene que hacer una transformación personal para conectar con lo trascendente porque si directamente va a lo trascendente sin haber hecho esa transformación normalmente vuelve hacia atrás. Y eso yo lo he encontrado en muchas personas que se desencantan mucho con los trabajos de desarrollo personal por eso porque vuelven atrás pronto. Bueno, porque el crecimiento no es una línea recta es el error. El crecimiento va en forma de espiral. Entonces tú das vueltas y vueltas en una cosa sales y crees que nunca más. Entonces vuelves a dar una vuelta más pequeña y luego otra más pequeña y otra más pequeña hasta que llegas a una vuelta tan chiquitita que es un punto y que es el único sitio en que realmente no proyectas nada raro sino que estás viendo la realidad tal y como ella es. Y luego está el entender también que todos son ciclos lo hemos hablado así que se celebra la llegada del niño divino porque estamos en ciclos y todo es cíclico y va a acabar y a empezar otra cosa. Entonces cuando hayas resuelto algo o cuando hayas entendido algo te vendrá poco a poco otra inquietud y empezarás en otro ciclo y así toda la vida y esa es la gracia de vivir. O sea que hay que entender que eso es fundamental que no es un camino de llego y me planto sino que todo es crecer. Es un continuo caminar. De todas maneras agradecemos muchísimo a este señor por ese mensaje tan bonito. A mí personalmente también porque soy técnico y me emociono mucho porque veo que cada vez somos más los técnicos buscando algo más que lo material y la funcionalidad pura y le agradecemos que le haya gustado y le deseamos lo mejor y que le traiga muchos regalos a Papá Noel Father Christmas Bueno, yo por mi parte les deseo a él y a todos vosotros muy feliz noche de Navidad. Igualmente feliz noche buena a todos que disfrutéis y que vayan genial las Navidades. Nos vemos el año que viene. Un abrazo. Has estado escuchando el podcast de Marley Cuener y Laureano Pérez Ante el inconsciente aplicándolo simbólico a tu día a día. Muchas gracias por escucharnos y recuerda visitar nuestra página web para dejar tus sueños o preguntas Anteel inconsciente punto com Hasta el próximo episodio y felices sueños. Anteel inconsciente